Todos sabemos lo caros que son los Ferraris 0km, recién salidos de concesionaria, y quien no desearía poseer uno. Sin embargo, hay mucha gente que también aprecia la belleza de los antiguos clásicos. Y es por eso que hoy hablaremos de los Ferraris más caros de la historia. Aclarando antes que nada que estos valores se actualizan con bastante rapidez, ya que cada vez poseen más y más valor. Y cada vez que ocurre alguna nueva subasta de una de estas bellezas, se suele llegar a un nuevo récord. Ferrari 250 GT SWB California Valorado en 15 millones de dólares. Comenzamos la lista con este Ferrari 250 GT. Solo se han fabricado 56 coches de este Ferrari. Este modelo particular de 1961 es tan caro porque el coche todavía está en su estado original. Y el famoso actor francés Alain Delon fue su propietario. El Ferrari se encontró hace unos años en un granero francés. Ferrari 250 Testa Rosa Valorado en 16,4 millones de dólares. Ferrari produjo 22 unidades del Ferrari 250 Testa Rosa. El coche se fabricó especialmente para las carreras de coches más importantes de América del Norte y del Sur. El prototipo se subastó por más de 16 millones de dólares. Los otros Testa Rosa son dos después de este coche. Este Ferrari fue temporalmente el coche más caro del mundo durante la subasta en 2011. Ferrari 275 GT BC Speciale Scagletti 1964 Las tres unidades que se fabricaron de este Ferrari nacieron con el objetivo de homologar su versión de carreras. Heredero del 250 GTO, el 275 GT BC fue uno de los rivales del Ford GT40 en las 24 horas de Le Mans. Equipaba un motor de gasolina B12, además de abundante aluminio en su construcción, para mejorar su relación peso-potencia. Su precio se ha pagado por él más de 23 millones de euros. El Ferrari 365 P Berlinetta Triposti Special es probablemente el Ferrari más extraño de esta lista de los Ferrari más caros. Ferrari ha producido solo dos unidades de este coche. El factor único del coche es que se trata de un 3 plazas en lugar de un biplaza, como casi todos los Ferraris. Para hacerlo aún más extraño, el conductor del coche se encuentra en el medio, y los pasajeros a la izquierda y derecha del mismo. Ferrari 275 GT B4 NART Spider de 1967. Tan solo se construyeron 10 unidades del NART Spider, a petición del importador de Ferrari en Norteamérica, Luigi Cinetti. Basado en el 275 GT B, este descapotable se ha convertido en un ícono gracias a su alargado capó y sus aletas traseras ensanchadas. Por otro lado, las siglas NART, Norteamérica Racing Team, hacen alusión al equipo de carreras de resistencia de Ferrari en Estados Unidos. Desaparecido en 1982, la unidad que condujo Steve McQueen en la película El Caso Thomas Crown, se ha llegado a subastar por 24 millones de euros. Ferrari 290 MM de 1956. En 2015, RM Sotheby's vendió la unidad del Ferrari 290 MM con chasis 0626 por algo más de 24,5 millones de euros. No es de extrañar, teniendo en cuenta que el mismísimo Juan Manuel Fangio compitió con este Ferrari en la Mille Miglia de 1956, terminando en cuarta posición. Esta unidad también venció en el World Sport Car Series de ese mismo año. Ferrari 290 MM Skagletti Spider. Este Ferrari 290 MM Skagletti, del cual solo se produjeron 4 unidades, se subastó por última vez en 2016. El coche alcanzó la cifra de 28 millones de dólares, e inmediatamente se convirtió en el coche subastado más caro del mundo. Una pena para el dueño que nunca podrá mostrar el coche en carretera. Este Ferrari también está diseñado puramente para la competición. Ferrari 335 Sport Skagletti, de 1957. El Ferrari 335 fue subastado por un precio de 31,2 millones de euros. Perteneciente a una colección privada durante los últimos 40 años, este cabalino siempre ha estado bien acompañado. Entendiendo por buena compañía a conductores como Mike Hawthorne, Peter Collins, Wolfgang von Tripps y Sir Stirling Moss. Vencedor del Gran Premio de Cuba en 1958 con esta misma unidad. Ferrari 250 GTO, de 1962. El campeón indiscutible al hablar de subastas es el Ferrari 250 GTO. Tan solo se fabricaron 39 unidades de este supercoche. Vendido por más de 33 millones de euros. Esta unidad está cargada de kilómetros en circuito, algunos legendarios como los que completó en el FIA World GT Championship de 1963. Competición en la que obtuvo los máximos honores. Ferrari 250 GTO, valorado en 52 millones de dólares. El Ferrari más caro de esta lista es el 250 GTO. Fue el mejor modelo de Ferrari durante la temporada de 1962. Tanto expertos como coleccionistas a menudo consideran el 250 GTO como el mejor Ferrari. Lo que es cuestionable es si realmente es el Ferrari más caro del mundo. Hay historias de Ferrari GTO que han alcanzado cifras mayores en ventas privadas. Sin embargo, todos los coches de esta lista se han vendido en subastas públicas. Para sorpresa de todos los espectadores, en primera posición tenemos un Ferrari 250 GTO. En este caso, de 1963. Nada más y nada menos que 60 millones de euros es lo que ha pagado David McNeil, CEO de Wittertage y famoso coleccionista de Ferrari por este vehículo. Este Ferrari tiene un gran historial, ya que fue el ganador del Tour de Francia de 1964. Y un año antes terminó en cuarto lugar en las 24 horas de Le Mans. Esta unidad no ha sufrido ningún percance grave, de ahí el precio pagado por él. Este mismo coche ha pagado el Picasso del mundo del automovilismo es legal en carretera. Tiene una velocidad máxima de 280 km por hora, pudiendo acelerar de 0 a 100 en 6,1 segundos. En 2018 volvió a ser subastado por unos 65 millones de euros. E inclusive su valor ha aumentado unos 5 millones de euros en los últimos dos años. Por lo que actualmente este coche tiene un valor estimado de 70 millones de euros. Convirtiéndose así en el coche más caro que jamás ha existido. Es tanta su exclusividad que su propietario ha ingresado en un selecto club de acceso solo mediante invitación de propietarios de 250 GTOs que se reúnen para eventos de lujo en todo el mundo. La marca italiana Ferrari, fundada en 1929, es probablemente la marca automovilística más famosa del mundo. Está especializada en la producción de coches muy rápidos y exclusivos y vende un total aproximado de 7.500 coches nuevos al año. Pero los nuevos Ferrari no son los más caros, son los más antiguos los que a menudo valen millones. El valor de estos antiguos coches ha aumentado con el correr de los años, haciendo de Ferrari una de las inversiones más rentables hoy en día.